...chicona, pero yo la quiero ir... ...con la última... ¿Ustedes dirán cómo se llama la canción para que ya los chavitos caigan aquí? ...que se vayan a tomar el trabajo... ...que naden en sus propias aguas, chicas, todas las que están de otro lado... ...la señora... ...la señora perdón y mi... ...se llama... ...la señora... ...olvídame, se llama esta canción... ...échenme, pues... ...vámonos, lo he hecho... ...olvídame... ...y si ya no me quieres... ...olvídame, no dañes mi corazón... ...y hasta enfaderme, ves, me rechazas... ...pa' qué seguir sintiendo, ya no hay amor... ...te pido un beso y me das la espalda... ...quiero abrazarme y desaparecer... ...inventas pleitos para marcharte... ...sigo rogándote y no has de crecer... ...olvídame... ...ignórame... ...acepto reclamos y amor... ...algún día te ha hecho falta... ...cambié mis modales para que me amaras... ...vayó la estrategia de mí... ...te burlabas... ...y llorando mis quejas... ...tú me lastimabas... ...y olvídame... ...ignórame... ...acepto... ...derrótame mal... ...yo perdí la batalla... ...no quiero que sigas... ...viéndote en mi cara... ...y llorando te pido... ...que sufra mi alma... ...olvídame... 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 ...ignórame... ...acepto reclamos y amor... ...algún día te ha hecho falta... ...cambié mis modales para que me amaras... ...vayó la estrategia de mí... ...te burlabas... ...y llorando mis quejas... ...tú me lastimabas... ...olvídame... ...ignórame... ...acepto... ...derrótame mal... ...y yo perdí la batalla... ...no quiero que sigas... ...riéndote en mi cara... ...y llorando te pido aún... ...que sufra mi alma... ...olvídame... 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 ...